Cuando corres, tu corazón palpita a más de 150 latidos por minuto. De un momento a otro parece que se fuera a salir, porque estás dando todo de ti. Pero sigues esforzándote, porque sabes que lo estás haciendo por algo más grande. Estás corriendo por un propósito. Porque aportas el cuidado del planeta, buscando el bienestar de todos hoy y mañana. Por eso en Porvenir estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y nuestro reto por cuidar lo que nos rodea cada vez es más grande. A través de la edición de la Media Maratón de Bogotá 2021, impulsamos una vida sana en la gente. Y sumamos de manera colectiva 100.000 kilómetros con un solo fin. Por eso, ¿sembraremos más vida en los parques nacionales naturales de nuestro país? De esta forma compensamos nuestro impacto al medio ambiente. Hoy podemos decir que este gran reto lo hemos cumplido juntos. En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad y gracias al apoyo de los colombianos, hoy nos encontramos en el Parque Nacional Chingaza. En esta alianza que venimos haciendo con WWF de Colombia y con parques nacionales. Esto gracias a nuestro proyecto Corriendo por un Propósito, donde por el apoyo de los colombianos, hoy estamos sembrando 4.500 árboles que nos van a ayudar a la restauración del ecosistema de este parque. Contribuiremos a la conservación del Parque Nacional Natural Chingaza, una potente fábrica de agua que provee este líquido vital a Bogotá y a una parte de la población de los departamentos del Meta y Cundinamarca. También del Parque Nacional Natural Los Farallones en Cali, un refugio de flora y fauna, con una gran diversidad de especies únicas. Toma aire y respira profundo. Haz que los latidos de tu corazón vuelvan a la normalidad. Y prepárate para seguir corriendo por este propósito. Para que juntos avancemos por el cuidado sostenible del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!